El otro día usted decía que es una falta de respeto que en París se hable tanto de Leo Messi. Hoy la revista France Football le viste con la camiseta del Paris Saint-Germain. Ayer el entrenador del Olympique de Lyon dijo que usted no se puede quejar porque al final Ronald Koeman hizo lo mismo hablando de Memphis Depay, decía Rudy García. ¿Usted se toma todo esto como un ataque? No, no sé por qué hacen. Yo creo que, como he dicho otro día, que para mí, si ellos quieren hablar sobre Leo, sobre el futuro de Leo, bueno, que hablan. El único que ahora entra un entrenador de Lyon, parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo y qué quiere, qué hace. No me importa, para mí no es un hombre importante, para mí. Y los demás yo creo que tenemos que hacer nosotros es preparar partido. Y mañana nos toca Sevilla, sábado nos toca a la vez en casa y martes jugamos Champions League contra París y ya veremos. Bueno, sí, es verdad que viendo todos los resultados últimamente que somos nosotros, es Sevilla que sobre todo llevamos una trayectoria de partidos ganados y el semifinal de Copa es una trayectoria de dos partidos donde para nosotros es importante sacar un buen resultado mañana y sabemos que conocemos bien, ellos han analizado el Barça y yo creo que es un gran partido. Bueno, las bajas son para que la gente no estén bien, no estén bien físicamente, entonces prefiero llevar gente que están a 100 y que están físicamente bien. Yo creo que no es un momento de correr más riesgos, ya sabemos que nos falta mucha gente, tenemos muchas bajas, creo que totalmente son 8 o 9 jugadores que no están disponibles, pero para cualquier problema hay una solución. Bueno, ¿qué es un buen año para el Barça? Es complicado de contestar porque aspiramos siempre al todo, pero sabiendo los problemas que tenemos, sobre todo en temas de lesiones, la gente que nos falta y parece que sobrevivimos muchas cosas y yo creo que quiero destacar la mentalidad del equipo y el carácter de los jugadores y sabemos que tenemos un equipo de calidad que ya nos faltan posiciones, nos falta más competencia en ciertas posiciones, pero que nosotros estamos haciendo con las bajas tenemos, con los 11 partidos que fuera de casa, los viajes, yo creo que doy un 10 a este equipo de momento.